Ah, cogiendo brisa en el malecón Sombrita de palmera con rayos del sol Chileando con esta canción Wow, que bendición porque tengo esta canción Y al Caribe, donde se desvive, se vive y se sobrevive Si hay problema veo por con MacGyver Mientras tanto voy gozando con todo lo que no se mide El atardecer, lo que hay más allá de todo lo que puedo ver La gotita que la brisa toca con mi piel El olor a salir los muchachos en bicicleta Tanto que en el año me complique La vida es como la suela, tiene su balder No quiero sentir la melatonina tropical No quiero pensar que mamaría se fue No importa, esa balda ya no me importa No me importa, no me importa Tararararararararara Tararararararara Repito que no me importa Y al saber que ya no me importa Dale banda Y me estoy oyendo brisa en el malecón Chilando con esta canción No soy la número uno No soy la número dos No soy mejor que ninguna Yo soy la número yo ¿La quién? No soy mejor que ninguna La número yo Y-N-K-A Pisa Viene el coro No importa Esa balda ya no me importa Que no me importa Tarararararararara Tararararararara Repito que no me importa Esa balda no me importa No, no me importa, no No me importa, no Y me estoy oyendo brisa en el malecón Chilando con esta canción ¿Qué me importa, man? ¿Tú estás loco, güey? ¿Compá, la más barda? Con esta canción Gracias.